Gracias por ver el video. Cuéntame, Carlos, ¿hay alguna posibilidad de que se abra otra división para estudiar enfermería? Mirá, por el momento no tenemos novedades. No obstante, nosotros, a vida cuenta de este verdadero aluvión de interesados, vamos a tramitar la posibilidad de abrir otra sección. Claro. No hay muchos antecedentes, lamentablemente, pero más que nada se han hecho, no sé si excepciones, pero bueno, se ha dado la posibilidad de abrir dos hasta tres secciones, pero en institutos del conurbano. En la segunda sección estuvimos averiguando, y la región 12, que es la que nos corresponde en cuanto a la región educativa, no hay antecedentes. Pero bueno, la peor gestión es la que no se hace. Claro. Así que ustedes lo van a intentar igual. Y si no fuese esta carrera, ¿se sabe qué otra cosa estaría dispuesta a estudiar la gente que fue? Porque a mí me da la sensación, no sé si vos compartís esto, que es como una especie de salida de trabajo seguro. Entonces, la inscripción tiene mucho que ver con eso. O sea, con la gratuidad, obviamente, ¿no? Si la inscripción sea esa, hay como una corriente de que las carreras de salud son muy demandadas, y de hecho es real. El mundo, de alguna manera, está demandando profesionales de la salud. Claro. De todo tipo. ¿Y qué otras carreras tenés para ofrecerles a las personas que ese día se fueron a inscribir? Sí. Para el año 2022 tenemos cinco carreras. Sí. Esta nueva, que es la Tecnicatura Superior de la Enfermería. Sí. Y después tenemos otras que ya, la oferta que teníamos ya desde otros sitios. Claro. Tecnicatura Superior de la Administración Contable, que es como la nave insignia de las carreras en el instituto, la Tecnicatura Superior en producción de alimentos con orientación fruti-hortícola. Es la única en toda la provincia de Buenos Aires con esa orientación. La tenemos nosotros acá en San Pedro. Después tenemos la Tecnicatura Superior en servicios gastronómicos y la Tecnicatura Superior en administración pública. Claro, porque ahí compiten, digamos, con estas universidades que en algunos casos dan clases presenciales, en otros no y demás, pero donde la matrícula y el abono mensual realmente es muy alto. Sí, yo no sé si llamarlo competir. Sí. Sí, la idea sería complementarnos y que la oferta educativa sea amplia, sea pública o privada. Me parece que en el caso específico de enfermería, yo entiendo que hay mucha demanda y que podría perfectamente haber otras instituciones de nivel superior que pudieran... Porque la verdad es una pena. Había, bueno, nosotros nos enteramos de todo también por gente que quedó sin poder inscribirse, quejas porque había reservadores de turnos y, bueno, hicieron una juntada de firmas, pero bueno, me parece que lo más conducente va a ser ver si se puede abrir otra división. Sí, nosotros tuvimos, con respecto al tema de los turnos, nosotros nos enteramos así en forma extraoficial que cuando se formó la fila, empezó como a la madrugada, el miércoles, había gente de las 4 o 5 de la mañana y nosotros empezábamos a inscribir a las 19 horas ese día. Una cosa que yo no recuerdo que haya pasado. No, 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 por eso. Fue impresionante. Realmente fue impresionante. También sé que, digamos, la gente se fue enterando, digamos, de que estaba esta carrera porque no es que hubo una gran campaña de difusión tampoco. Y fíjate el resultado que tuvo. No, no hubo una campaña de difusión y te explico por qué. Nosotros hasta último momento teníamos la aprobación en el seno de lo que fue la reunión que habíamos tenido con los directores de la región, con la inspectora. Y ya nos habías dicho que estaba aprobada la carrera. Lo que no nos llegaba era la resolución de la aprobación. Entonces, hasta último momento no pudimos difundirla porque oficialmente no la teníamos todavía la puerta. Esa fue una dificultad administrativa que, bueno, igualmente el boca a boca suplió la difusión. En concreto, por lo que se evidenció. Pero pegó la vuelta a la esquina y embalcarse la fila y llegaba casi a 11 de septiembre. Una cosa increíble. Una cosa increíble. Bueno, Carlos, ¿tendremos que esperar cuánto para saber si tiene una respuesta positiva? Y no, hasta el año que viene seguramente no. ¡Ah! ¡Un montón! Sí, porque el problema es el siguiente, Lili. Todo eso lleva a eso un recorrido administrativo burocrático que está normado para pedir el desdoblamiento de excepciones. Ahora nosotros estamos compenetrados en lo que va a ser, que no es poco, la selección de los docentes. Claro. Que es todo también una tarea en distintos pasos donde hay que formar una comisión evaluadora. ¿Cuántos docentes necesitan para esta carrera? Y es una carrera que tiene muchísima cantidad de horas. Tiene 2.300 y pico de horas. Pensá que el promedio de horas que tiene una carrera preciaria no universitaria de tres años son de 1.800. Esto tiene mucho más porque tiene muchas horas prácticas. Claro. Así que tenés otras materias. Pero primero se seleccionan los docentes del primer año. Y ahí tendrás, no me acuerdo, pero debes tener unas 8 materias. ¿Dónde vas a tener que tener 8? En principio lo que nosotros seleccionamos son órdenes de mérito. Ajá. O sea, hay una precipción... Pero ahora viene toda la selección entonces de los docentes. Así que quienes se quieran inscribir como docentes tienen que asistir ahí a la escuela. No. No. Tiene que haber una convocatoria oficial a partir de una... Es todo un trabajo... Es difícil de explicar porque son varios pasos. Pero son pasos que son importantes para darle transparencia. Está bien. Todo eso se hace por difusión a través de la Secretaría de Asuntos Docentes. Claro. Como para que... Pero por ejemplo, profesor, hay una materia que se llama inyecciones. ¿Cómo sería? Bueno, esa materia... O sea, la carrera tiene una resolución. En cada materia hay lo que son perfiles de los docentes, contenidos mínimos, expectativas de logros. Hay un sinnúmero de cosas ya preestablecidas. Y además también hay todo un mecanismo de selección de docentes por antecedentes. Tienen que presentar una propuesta curricular, o sea, una propuesta pedagógica. Y además hay una entrevista. Eso suma puntos. Está todo sistematizado. Y eso se hace a través de una comisión evaluadora. Que también hay que formarla con profesionales que sepan del tema. Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Y que nos hayas tenido la paciencia de explicar también cómo va a ser todo el procedimiento. Cuando gusten, estamos a disposición. Y les agradecemos mucho también que difundan todo lo que hacemos. Bueno, te mando un abrazo. Te mando un beso. Chao, chao. Bien. Carlos Pio, la vicedirector de la carrera en el Instituto 118. La verdad es que...